y que eso va mi gente que lo que es como estamos como estamos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en mi canal yo soy porque ser y el día de hoy te traigo un muy buen vídeo en el que te voy a enseñar a farmear las especias ocultas y estas especias que estás viendo aquí en pantalla las especias ocultas dulces saladas ácidas amargas y picante me lo han pedido mucho ya que estas especias son importantísimas para las recetas de los bocadillos para el shiny hunting y el día de hoy te voy a enseñar cómo conseguirlas muy fácil muy rápido y por ahora tener un montón como puedes ver tengo más de 10 de cada una que si bien es cierto puedo tener muchas más y te enseño cómo conseguir bastantes de están te dirá ya quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho suscríbete activa campanita de notificaciones que si te gusta porque brother este canal es para ti sí o sí bien entonces dónde conseguimos estas especias ocultas aquí en pantalla te estoy dejando las right de los poques que las dan realmente las conseguimos en sólo dos tipos de right la de 5 estrellas y la de 6 estrellas o sea nivel 5 o nivel 6 en las raíces de 5 estrellas no las da gengar bliss y clay lee dribbling a mongoose electros no las da don dos o palafín y se taitan vale en las de 5 y en las de 6 no las da vaporio brisín a mongoose a giraf don dos o y se taitan entonces esos son los poques que no las pueden dar así que es hora de ir a cazarlos a ir a por ellos vale porque son los poques que nos pueden dar con mayor facilidad estas especias ocultas que si bien es cierto no las dan a un 10 por ciento el truco que te traigo hoy incrementar ese porcentaje y nos podrá dar muchas más entre otros premios también como pues caramelos raros caramelos de experiencia bien ya esa era la teoría vamos entonces a la práctica lo primero que tenemos que hacer es buscar de estas right vale de estas right a esos niveles que está viendo en pantalla para poder farmear las bien entonces en ese caso tienes dos opciones buscarlas online una vez aquí vamos a la sección que dice tera incursión y allí te van a aparecer muchas incursiones de otras personas que están jugando ya aquí puedes ir de forma selectiva buscando la que te interesa no en este caso las que te enlistado que nos permitan farmear esta raíz que pues no tienes internet que lo quieres hacer por tu cuenta solo pues claro que también puedes como lo hacemos bueno muy sencillo observa lo que vamos a hacer aquí al mapa presionamos y ahí tenemos el mapa y en el mapa vamos a revisar vamos a chequear si ya tenemos alguna que otra disponible por ejemplo ahí hay una raid tipo lucha podría ser esa recuerda que las raíces negras son de nivel 6 vale esas negras que tienen electricidad si son en el 6 aparece una por día y las otras tendrías que irlas recorriendo pues digamos que en estas no están las que tú estás buscando de los poques que te estoy dejando aquí en pantalla como le haces entonces para cambiarlas cuando ese truco es muy fácil solo haciendo time skip o sea vamos entonces aquí a configuración de la consola vale vamos hasta la parte de abajo que dice consola vamos hasta donde dice fecha si tienes aquí fecha automática le dices que no te permite ir acá aumentas un día le das a aceptar vuelves al juego y observa cómo cambian todo cambian las raid cambian las los poques de las apariciones entonces una vez que te cambian las raid puedes ir buscando no hasta que te encuentres con alguna de estas raid que nos van a permitir farmear así dicho entonces vamos a irlo a buscar si no te convence hacer el proceso nuevamente hasta que te salga voy a buscar una y empecé al farming bien chicos y después de tanto hacer time skip hemos encontrado una raid sumamente interesante para farmear la verdad esta es una raid tipo dragón 5 estrellas de l cross l cross es uno de los poques que está en la lista de que nos puedan dar todas las especias ocultas al derrotarlo tenemos un 10% de que nos de especias ocultas eso es muy bajo pero vamos a ampliarlo con una receta vale entonces en la descripción te voy a dejar todas las recetas por tipo depende del tipo del tera que vas a farmear vale y pues eso lo que va a hacer es a incrementar los premios que vamos a recibir recuerda esta raid desde cinco estrellas es más fácil farmear pero tiene más baja probabilidad de que te dé las especias ocultas la de 6 tiene mayor pero es más difícil pero está está bien las 5 están bien no está bueno si puedes con la de 6 pues también bienvenido antes de entrar lo que vamos a hacer es presionar x y guardar porque así vamos a tener un punto de retorno cosa de que si no nos da las especias o se nos caen los materiales de que vamos a hacer para el bocadillo pues podemos resetear vale simplemente y ya no pasa nada entonces vamos a hacernos en un sitio que tengamos espacio creo que por aquí tenemos bastante espacio y armamos un picnic venga de una vez aquí está picnic entonces ya te digo vas a ir a la descripción están ya bien detalladas las recetas para el bocadillo para incrementar el el premio al final de la raid entonces en este caso esa raid es tipo dragón así que voy a buscar la receta tipo dragón aquí metemos acá cuidado porque las recetas tranquilos son baratos vamos a presionar aquí aquí se arma con ingredientes que son muy fáciles de conseguir de esos normales no tenemos que usar no tenemos que usar especias ocultas porque el objetivo de este tutorial es farmearlas no gastarlas entonces el dragón es un aguacate vamos a buscar chorizo también chorizo son tres tan 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 ahí está luego ensaladillas son dos vamos a buscarla aquí está dos ensaladillas luego entonces vienen las especias en este caso es una pimienta vamos a ver aquí pimienta una y nata montada que serían tres tan 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 entonces cualquier palillo y ahora con mucho cuidado vamos a armar esta vaina que no se te caiga nada porque pierde el efecto brother cuidadito que no pierda el efecto esta pendejada que vemos entonces los bonos tenemos poder de tera incursión dragón nivel 2 es lo que nos importaba a los otros no importan ese número 2 nos va a incrementar entonces los premios que vamos a recibir de la inclusión que vamos de la raid que vamos a hacer y bueno si en este punto se te cayó algún material o pues hiciste mala receta y no te da el nivel 2 pues puedes hacer receta porque recuerda que guardamos antes dicho eso entonces vamos para la raid brother vamos a salir de aquí pam recuerda que presionando con él con el pad hacia la derecha puedes ver cuánto te queda ahí está bueno tenemos todo ese tiempo para hacer esa raid entonces vamos a meternos a la raid pam puedes hacerla por internet yo la voy a hacer en solitario porque creo que me basta bien chicos y una vez vencemos al pokémon mira esas ricas recompensas me han dado especia oculta ácida amarga dulce y una cápsula de habilidad que te puedo decir brother funciona a full lo mejor de esto es que todavía tenemos bastante tiempo de la receta por lo cual podemos seguir haciendo time skip y buscar más raid dragón y poder seguir farmeando es una locura la verdad funciona a full y muy rápido te vas a poder llenar de estas especias que tanto se necesitan que tanto se usan para el shiny hunting así que chicos mucha suerte en su farmeo espero puedan conseguir muchas de estas especias recuerden que también si no les salen las especias o simplemente no le han ganado el porque pueden siempre resetear porque guardamos antes de hacer el picnic bien chicos hasta que el vídeo si les ha gustado si les ha servido regálenme un pedazo de like que yo lo vea meta en el puño vale ese botón de like para que pues podamos promover el vídeo también compartan el vídeo con sus amigos me ayuda un montón y en la caja de comentarios lo que ustedes quieran si se saben un truco mejor que éste para farmear las especias ocultas pues déjalo en la descripción compártelo con la comunidad como aporte para poder conocerlo saberlo también tengo disco vea ya el disco ahora ya estamos haciendo right juntos vamos a poder farmear juntos y nos ayudamos muchísimo esta comunidad va creciendo y creo que tú estés allá y suscríbete y activa campanita de notificaciones de aquí del canal de youtube se cuidan chicos se portan mal y nos pillamos en un próximo vídeo ahí se ven sayonara